Muy buenas, yo soy J. Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre nutrición quiero decirte de forma general qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de elegir pescado, ya sea grande, pequeño, de piscifactoría, de mar, etc. para conseguir el mejor saludable, el que es más saludable en relación calidad-precio. Bueno, primero de todo, por supuesto, lo orgánico siempre va a ser, al menos se espera que sea, un poco mejor que lo no orgánico. Sin embargo, especialmente en el pescado, el precio de lo orgánico es abrumadoramente más grande que algo que no tenga la certificación de orgánico. Y creo que la diferencia de calidad es ínfima para la misma diferencia de coste. Es decir, el beneficio es muy pequeño para un coste mucho más elevado. Por lo tanto, personalmente, si eres una persona de clase media, de clase media baja o de clase media alta, o incluso de clase alta, no te recomiendo que compres pescado orgánico por el medio hecho de que creo que no compensa la diferencia de dinero. Sin embargo, si te sobra el dinero a las puertas, por supuesto, cómpralo. Ahora bien, lógicamente, quiero que comas con calidad, quiero que comas bien, porque creo que impacta en tu experiencia, en tu calidad de vida, y para ello tienes que saber una serie de cosas. Tengo un vídeo ya donde hablo de los numerosos problemas del pescado de cifre factoría, similar a los problemas de los animales creados en cautividad, como pueden ser antibióticos, hormonas de crecimiento, piensos, hacinamiento, modificaciones una vez han muerto para que sean más tractivos a la venta, etcétera, etcétera. No recomiendo el pescado de cifre factoría, recomiendo el pescado de mar. Sin embargo, el problema es que los pescados de mar también tienen unos poquitos problemas que hay que comentar. Por ejemplo, el pescado grande acumula mercurio. El mercurio es algo natural que los pescados van a tener, pero los pescados grandes, los peces grandes, como se alimentan de los más pequeños, van acumulando el mercurio, y ese mercurio puede llegar a niveles tóxicos. Sin embargo, yo creo personalmente que si comes de forma moderada y no comes muchísimo pescado grande, no te va a pasar nada por comer un poco de eso. Muchos alimentos tienen cierto grado de toxicidad si se comen en grandes cantidades, como por ejemplo la yuca, si no recuerdo mal, tiene un problema similar, pero en cantidades más moderadas no debería suponer un problema, y hasta ahora no tenemos una guía oficial que nos diga que no comamos pescado grande. Sin embargo, que sepas que no debes pasarte. Y el problema con el pescado pequeño es que, si bien antiguamente nuestros océanos eran algo distinto, hoy en día nuestros océanos, como bien sabrás, tienen otra serie de problemas. Y es que también están un poquito contaminados. Si el pescado pequeño tiende a acumular en la parte grasa muchos tóxicos, los cuales también pueden llegar a ser muy perjudiciales para nosotros. Sin embargo, a título de hoy, yo sigo consumiendo pescado pequeño, y creo que realmente si nos volvemos muy exigentes con este tema, al final no vamos a poder comer casi nada. Vamos a tener que cultivar nuestro propio huerto y vamos a tener que tener nuestros propios animales. Así pues, creo que hay que tener más moderación con el pescado pequeño que con el pescado grande, porque creo que esos tóxicos acumulados en las grasas pueden ser más peligrosos, más rápido, que el mercurio que pueda contener el pescado grande. Pero aún así, nuevamente te recomiendo que tengas moderación con ambos tipos. En resumen, pescado de mar preferiblemente antes que pescado de efectifactoría y pescado grande antes que pescado de pequeño. Así pues, lo que más deberías consumir, en mi opinión, sería pescado grande de mar, luego pescado pequeño de mar, y luego pescado de efectifactoría. Aunque, por supuesto, ante la duda, consulta con tu nutricionista o con tu médico y no meches la misma culpa de nada. Seguimos hablando de pescado, que por ahora no se ha prohibido generalmente. Bueno, tenemos el pescado este que es súper tóxico y hay que tratarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general, el pescado no se pone mucho problema. Sé que es verdad que si no lo congelas, sí que puedes desarrollar el parásito este, qué tal, qué tal, anisakis, pero este problema, este vídeo se centra en los tóxicos, en los problemas generales que puede tener el pescado al margen de problemas ya más concretos, como puede ser el anisakis, que se soluciona congelando el pescado, etcétera, etcétera. Así pues, eso es todo por este vídeo. Espero que te haya ayudado y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.